En plena Sonicomanía Ustedes confíen en mí Ustedes se van a convertir en estrellas de rock, muchachos Lo que se está buscando en el mercado es el espíritu de los 60 La vamos a juntar en pala Son todos para uno Vamos, ustedes confíen, vamos los Sonicos, eh Vamos los Sonicos, vamos los Sonicos A tocar, vamos, vamos, confíen Vamos, vamos, vamos Y uno para todos Sexo, no control Los Sonicos, lunes, 21 horas Televisión Pública Argentina Un canal, todas las voces